Hoy me quiero ir, ya media noche contigo a la playa Despertaremos con la luz del alba, no me digas que no Si no me quieres matar, yo me voy a llevar Con la guitarra una botella pa' brindar Cuatro chinitas de pura felicidad Y papelito, pa' podernos la liar Y después, nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo No cortaremos la sonrisa ni un segundo Y recordando ya vos malas y muy bajito ya el compás La serenidad se irá flotando entre las olas del mar Y no sabemos ni dónde irá para, seguro que mañana con la resaca volverá Y la marea que viene con un barquibillo de papel Me da pena de mirar, me da pena de saber Como tiras en la lluvia de tu sonrisa contagiada Por la risilla que llevas en la mirada Que al poco tiempo se convierte en carcajada Báilame pa' que yo te cante despacito voy al compás Que ya guana lo piú Ya guana lo piú Ya guana lo piú Y después, nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo Y después, nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo No cortaremos la sonrisa ni un segundo Y recordando ya vos malas y muy bajito voy al compás Que ya guana lo piú 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 Esa guana lo piú Como tiras en la mirada Nosotros queremos dedicarse este canción Para el mejor guitarra del siglo XVII ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!